Buen día para todos, espero estén muy bien. Soy Diana Valenzuela, la profesora de guitarra y de violín de la Academia Semillas Modelia. Mucho gusto en conocerlos. En este día quiero explicarles una actividad para realizar con los niños en casa con la guitarra. Entonces, para que recuerden algunas cositas que hayan aprendido y explicarles unos ejercicios que debemos hacer a continuación. Bueno, entonces, recordarle a los niños que la guitarra tiene seis cuerdas, seis cuerdas. Las cuerdas se cuentan de abajo para arriba, de abajo para arriba, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, las seis cuerdas. También hay como unos segmentos en esta parte de la guitarra que se llama el diapasón, miren como unos cajoncitos, acá por ejemplo hay un cajoncito, otro cajoncito, otro cajón, otro cajón. Estos cajoncitos que ustedes ven acá divididos se llaman los trastes. Trastes de la guitarra, este es el traste uno, comienza luego de aquí en la cabecita de la guitarra del mástil, comienza el traste uno, traste dos, traste tres, traste cuatro, traste cinco, traste seis, traste siete, ocho, en fin. Yo les digo que son como el cajón uno, pero no, en sí se llama el traste uno, traste dos, traste tres, cuatro, cinco, seis, etcétera. Bueno, también entonces algunos de ellos tienen unos colorcitos, unas cínticas en sus cuerdas para diferenciar algunos sonidos. Entonces como la guitarra no tiene, los sonidos no se pueden ver, entonces para los niños yo les coloco los colores para que ellos puedan visualizarlos mejor, por un tiempito mientras más adelante pues ya lo tienen aprendido y no hay necesidad de los colores. Entonces, en la primera cuerda, que es esta que se llama, esta cuerda, mirenla, cuerda mi, la cuerda mi, tenemos acá, en el primer traste, en la primera cuerda, este sonido se llama fa, suena así, fa, y se toca con el dedo uno, que es el índice, fa, listo. Ahora, el siguiente dedito es para el siguiente traste, pero ese no lo vamos a tocar todavía, sino el tercero, dedo tres, dedo uno, dedo dos, dedo tres, el tercer dedito antes del pequeñito. Entonces, este dedo tres va aquí en el verde oscuro, y el verde oscuro es el sonido sol. Muy bien, entonces, tenemos la cuerda mi, que es esa, mi, ahí toco, con ese si oprimo acá se llama fa, y si oprimo acá se llama sol, listo. Voy para la segunda cuerda, esta es la primera, voy para la segunda cuerda, esta cuerda se llama si, 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 y en esa cuerda se encuentra en el sonido con el color rojo, do, el siguiente, que aún no lo vamos a utilizar, y el siguiente es re, que es naranja. Oprimo ahí la cuerdita y suena así. Entonces, por ejemplo, yo puedo tocar los primeros sonidos de la escala y haciendo lo siguiente, do, re, luego la cuerda mi, luego el sonido fa, que es verde claro, y luego el sonido sol. Los niños aprenden una canción sobre los sonidos que dice, do, color rojo, re, naranja, mi, amarillo, fa, verde, claro, sol, verde, oscuro, la moradita, si, rosadita, y do, color rojo. Entonces, como que le damos el color a cada sonido para que ellos se acuerden, ah, el do es rojo, el re es naranja, el mi, mientras empezamos, ya más adelante ya ellos ya no necesitan eso. Es mientras tanto, bueno, entonces, el ejercicio que estamos realizando en clase era tratar de hacer este cambio. Entonces, do, primero el do, luego el re, luego la cuerda mi, luego el sonido fa, luego el sonido sol. Lo estaban haciendo lento, do, luego el sonido re, cuerda mi, sonido fa y sonido sol. La idea es que logren afianzarlo y tocarlo, pues, en forma como más, más rápido. Entonces, sería, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ah, ¿y cómo va la mano derecha? Pero, pues, bueno, entonces, ellos están trabajando, caminando con estos dos deditos. Esto es lo que están haciendo todo el tiempo, mientras están. Mientras hacen los sonidos allá, con la mano izquierda, con esta mano nacen, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Entonces, los deditos van como caminando. Y luego la cuerda así también. Si, con el dedo uno, dedo dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Así. La tarea que debemos realizar en la casita, entonces, ¿qué sería? Esa actividad, entonces, sería. Aquí anoté en esta hojita una serie de sonidos para que ellos lo logren hacer, pues, cada vez con más seguridad. Entonces, por ejemplo, está el do, re, mi, fa, sol, sol. Luego dice, sol, fa, mi, re, do, 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 re, re, fa, fa, sol, 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 fa, mi, re, do, do. Como, sí, estos ejercicios, entonces. Y de todo, y de también, perdón, también le coloreé, pues, cada anotica, pues, con el color que está en la cinta. Entonces, para que no tenga ninguna dificultad. Esto es lo que vamos a hacer en la casa. Voy a colocar esta hoja acá y la voy a hacer en la guitarra para que observen, ¿listo? Entonces, ahí dice, por ejemplo, ahí dice, ahí dice, do, luego, luego, re, naranja, re, naranja, luego la cuerda, mi, luego el fa, luego el sol, sol. Ahora, dice otra vez sol, sol, miren lo que están haciendo mis dedos. Luego dice fa, luego cuerda, mi, luego re, naranja, y dos veces do. Y do, luego dice do, do, re, re, do, do, re, re. Luego dice fa, fa, sol, sol. Fa, fa, sol, sol, sol. Y el último arreglón dice sol, luego un fa, luego la cuerda, mi, que es amarillo, luego re, luego dos veces do. Y eso es todo, muchísimas gracias, espero que se divierten, se entretengan estos días en casa. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.